Eres mi dulce obsesión Tú que has sido mi obsesión toda la vida Tú te has ganado mi corazón Y todo mi sentir A ti recurro para decirte Que sin ti no soy feliz Te necesito en mi vida Tú has sido mi obsesión de toda la vida Es tanto el amor que te tengo Que no dejo de sorprenderme Lo que he disfrutado contigo No podría vivirlo con alguien más jamás Eres única E irrepetible Cuando se alborosa mi corazón Al ver que estás ahí Pendiendo de mí Amándome Y consintiéndome Creo firmemente en tu amor Porque tú me has demostrado Que soy para ti Lo que tú eres para mí Deseo que llegue el día Que no nos separemos ya Tu cercanía le hace falta a mi vida Para ser feliz Que hazte a mí Para alfarzar mi existencia Eres Mi dulce obsesión Lo que tú eres Gracias por ver el video.